¡Suscríbete al canal! 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 Nunca rincones a algo que es peor que tú. Equilibremos, hermano. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Me gustan los objetivos móviles. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Han muerto un enemigo! ¿A qué estás jugando? ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Manten la cabeza agachada! ¡Nunca arrincones a algo que es peor que tú! ¡Han muerto un aliante! ¡Han muerto el reste! ¿Alguna idea brillante? ¡Suscríbete! 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 No da rincones a algo que espero. Esto va a hacerte cosquillas. ¿Crees que estoy de parol? ¿Crees que estoy de parol? Racha de asesinatos ¿Te sientes con suerte? Tu equipo ha destruido una torreta Se acabó No tengo tiempo para juegos Vuestra carreta ha sido destruida Ponte a prueba Nunca rincones alves este Ponte a prueba ¿Te sientes con suerte? Tu equipo ha destruido una torreta Siempre ha cambiado Muerto a un enemigo No tengo tiempo para juegos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿A qué estás jugando? Siempre hay problemas. ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? Ha muerto. Siempre hay problemas. Ponme a prueba. No hay problemas. Mantén la cabeza agachada. Calma, compañero. No tengo tiempo para jugar. Nunca rincones a algo que estén. No hay problemas. 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 Y esta es una fuerza. Claro que puedes acercarse, pero... Ajá... ¡Suscríbete! 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 ¿Te sientes con suerte? Mi hacia el sexto de Copenhagar ¡ worry! ¡ initialmente he deixado! ¡file a miek! ¡ Circo, fiu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cannoy de stable, hecha! No tengo tiempo para juegos. ¿A qué estás jugando? No tengo tiempo para juegos, no tengo tiempo para juegos. ¡Victoria! Bueno, otra vez veremos.